Un buen inicio de Wall Street durante este primer mes de 2023 dice que pone en juego el día de la Fed. Esto anuncia Bloomberg en su página oficial. Pero ¿de qué se trata esta noticia? Bueno, vamos a desmenuzar un poco eso. Básicamente, el primer mes, es decir, enero de 2023, ha mostrado un repunte en los mercados, especialmente mercado accionario, mercado de bonos y el mercado de criptomonedas. Por ejemplo, podemos hablar del Dow Jones, que tuvo un aumento mensual, es decir, en enero de aproximadamente 6 por ciento. Lo propio hizo el índice tecnológico, el Nasdaq, quien subió más del 10 por ciento. Y por ejemplo, la criptomoneda estrella, que es el Bitcoin, se vuelve a situar por encima de los 20 mil dólares. Entonces, esta situación en la cual estamos viendo activos teniendo una recuperación después de una baja tan fuerte que han tenido en general los mercados, pues hace pensar que también el inversionista o los inversionistas más bien están haciendo un análisis diferente del ecosistema, de la coyuntura económica. Y esto tiene mucho que ver con la Fed, porque es precisamente la Fed, a través de sus alzas o de la baja en las tasas de interés, es lo que hace que los inversionistas generen o vislumbren un futuro o un camino hacia donde puede dirigirse la economía. Entonces, lo que se está evidenciando es que los inversionistas están viendo una merma en la presión inflacionaria a nivel mundial. Y esto les hace pensar que la política agresiva en términos de tasa de interés que está implementando la Fed, es decir, el Banco de la Reserva Federal, pues ya no vaya a continuar, por lo menos no en ese mismo nivel de agresividad. El día de mañana, estoy grabando esto el 31 de enero, es decir, primero de febrero, la Fed se va a pronunciar sobre el siguiente aumento, es decir, va a ser un pronunciamiento sobre política monetaria. En este momento tenemos la tasa en 4.5 y se espera un aumento de 25 puntos básicos que lo lleven a un 4.75 efectivo anual. Este aumento de 25 puntos básicos no es un aumento exagerado, teniendo en cuenta que salvo el aumento anterior, que también fue de 25 puntos, se venía haciendo de 75 puntos básicos. Entonces, se prevé que hay una disminución en esa agresividad en términos de alza de la política, porque también se está evidenciando una caída en la presión inflacionaria, repito, y no solo en Norteamérica, sino a nivel mundial. Entonces, se espera, o por lo menos el mercado espera, que no continúe de manera tan agresiva. ¿Y esto qué tiene que ver directamente con Wall Street o con las acciones, por ejemplo? Pues esto tiene que ver por muchas cosas. Por un lado, en términos accionarios, cuando el inversionista ve que hay una gran oportunidad de emigrar a la renta fija, porque la renta fija tiene un piso base, que es esa tasa de intervención que anuncia el Banco Central. De ahí en adelante, normalmente se ofrece esa tasa de oportunidad para renta fija. Entonces, cuando el inversionista ve que hay una buena oportunidad de inversión, dado que aumentan las tasas, es decir, el retorno que espera sobre su capital sería mayor, entonces sacan sus inversiones, por ejemplo, de renta variable, de las acciones, venden las acciones, que es un mercado variable, fluctuante, que se enfrenta de pronto a variables de riesgo mayor, las sacan, las venden y se refugian en activos de renta fija, que ahora están pagando una tasa que va a cubrir una problemática muy fuerte de la que ya estamos hablando, que es precisamente la inflación. Al ellos meterse a renta fija, de alguna manera se están protegiendo a esa avanzada inflacionaria, mientras que en renta variable, si bien se espera ganar mucho más que la renta fija, pues aquí no hay garantía de una ganancia, y menos si estamos hablando de un mercado como el norteamericano, que ha venido mostrando grandes correcciones, sobre todo en el año 2022. Ahora, la previsión para el día de mañana es que la tasa aumente a un 4.75, pero este no es el dato oficial, el dato oficial lo conoceremos hasta la pronunciación de la FED. En llegado caso, la FED asuma una posición mucho más agresiva, y por ejemplo, suba a 50 puntos básicos y los deje en un 5% de efectivo anual, puede ser que esto sea o genere más bien un mal día, una mala sesión en los mercados bursátiles, por la misma razón, evidenciando que la FED sí estaría pensando que la presión inflacionaria continúa, por lo tanto ese aumento de la tasa debe darse, y esto va a generar también para el inversionista, pues una posición en la cual dirá, pues yo si la FED está viendo que la inflación continúa, y aparte me están aumentando la base para las tasas de interés, pues va a preferir de alguna manera, o muchos van a preferir salir de la renta variable, es decir, vender sus acciones para refugiarse en el mercado de renta fija. Esto es solo una especulación, hasta mañana se sabrá, insisto, lo que se espera es que no sea agresiva y que quede en un 4.75. Respecto a las criptomonedas, el aumento obedece finalmente a que como la incertidumbre, de alguna manera se ha calmado, y se ha generado, el tema de las criptos es complejo en la medida que se esperaba que actuara, más bien como un activo refugio, cosa que no sucedió, es decir, en épocas de alta incertidumbre, se esperaba que las criptos se convirtieran en una moneda de refugio, y no pasó así, al contrario, cayeron fuertemente, y más bien vienen teniendo una correlación con las estabilidades económicas y macroeconómicas, entonces eso es como lo que está pasando, y por eso la recuperación de las criptomonedas se ha visto, y parece que en la medida en que esta correlación continúe, y se vayan evidenciando datos macroeconómicos de estabilidad, por ejemplo, que la inflación no continúe, que no continuemos una política restrictiva muy fuerte, en Estados Unidos, pues esta también seguramente va a ir de la mano, y se verá reflejado en un comportamiento positivo para el mercado de criptomonedas.